Mírame por favor, mírame por favor, mírame, 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 relástate, relástate, mírame, mírame, relástate, ahora conto de uno fino a tres, va a contar del uno al tres, y dormirás, mírame, relástate, uno, dos, relástate, tres, la mano se puede levantar, la mano se puede regar. ¿Puedes desunir los dedos cuando te toque Yucas? ¿Puedes desunir los dedos? Es una bella ragazza. Es una chica bonita. Cuando sentirás una música de la lambada, tú bailarás la lambada. Cuando escuches una música de la lambada, vas a oír una música de la lambada y bailarás la lambada. Que no pierdas el equilibrio. No pierdas el equilibrio. Ahora tiene la música. Estás oyendo una lambada. Tienes la música por favor. Perfecto. La mambada. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Geop logaríao Escúchame Ahora Te doy un orden bien preciso Te van a dar una orden precisa Que se fisserá tu mente Cuando yo Ascolterai noche de festa Tú farás el verso de la gallina Cuando escuches la palabra noche de fiesta Harás el dedito de la gallina Todas las veces Que sentirai la palabra noche de fiesta Farai la gallina Noche de fiesta Imitarás la gallina Si me has entendido Apriétale la mano Perfecto Noche de fiesta Gracias Ahora cuatro, dos, uno Fiesta, número tres Y volverás a la normalidad como antes Uno, dos Tres Venga aquí ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Dónde está aquí? ¿Se deduce aquí? ¿Este es su posto? ¿Este es su sitio? ¿Este es su sitio? ¿No? ¿Dónde está el sitio? ¿Eh? ¿Ah sí? ¿Va bien? ¿Necesitamos? Muchas gracias Si te va a explicar ¿No? ¿Aplausos Gracias.